¡Hola! ¡Hola! Hoy en Hilda's Creations vamos a continuar con el ambiente de preparación para Father's Day, para el Día del Papá. Y en este segundo vídeo voy a enseñarles a hacer unas sencillas y preciosas bolsitas tipo camisa y otra tarjetita también tipo camisa para que ustedes se animen a hacer y celebrar juntos este día tan importante como es el Día del Padre. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Los materiales que vamos a utilizar son papel decorativo o el papel que ustedes escojan. Un cúter, nuestra regla, los stickers, tape doble cara, nuestra regla y nuestro glue. Vamos a ver el paso a paso. Entonces comenzamos. Vamos a hacer el primer proyecto de una bolsita, la bolsita tipo camisa. La hoja de papel que estoy utilizando para la bolsita es 30 centímetros por 30 centímetros. En la descripción del vídeo voy a explicarles. Vamos a darle la vuelta al papel y vamos suavemente, sin presionar mucho, llevar la hoja de la esquina a esquina y con nuestro dedo presionar en esta parte. Aquí. Aquí, despacito. Eso nos va a servir la guía. Vamos a llevar una parte del papel hacia esa mitad, hacia la parte donde hemos indicado y marcamos. Estamos trabajando para hacer la bolsita. Giramos nuevamente el papel y le vamos a dar como un centímetro y medio, algo así, para poder llevar y montar. Vamos a poner encima o montar, puede decirse así, el papel, para pegar. colocarle glue. Vamos a marcar nuevamente. Así. ¿Ven? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar glue a toda esta parte. De preferencia, usen glue. No usen silicona porque... Entonces, ahí lo pegamos. Ahí tenemos. Muy bien. Tenemos ahí. Seguimos. Vamos trabajando suavemente. Así. Vamos abriendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En cualquiera de los dos lados. No es... Cualquiera de los dos lados que esté abiertito. Vamos a echarlo un poquito. Siempre en esta parte hay que asegurarnos que quede bien protegido. Entonces, ahí vamos. Vamos a voltear como tres dedos. Ajá. Como tres dedos, aproximadamente. Así. Vamos a dar la vuelta. Estamos preparando la bolsita. Así. Ya tenemos así. Y nos va a quedar así. ¿Qué hacemos? Nos ayudamos con nuestro dedo y vamos a llevar esta línea a la línea que está marcada. Y vamos a marcar del mismo lado el otro. Así. Vemos la línea. Y vamos ahora... Primero vamos a sobrepasar como un centímetro. Así. Y ya con esa seguridad que la línea está acá, le vamos a echar un poquito de glue a esta parte. Hoy día estamos trabajando mucho con... con glue. Y así. Solamente a los costados. ¿Ok? Esta parte no se agrega nada. Luego la parte superior la vamos a sobrepasar y vamos a... Ahora sí. Toda esta parte sí le vamos a agregar glue. Ajá. Así. Y vamos a pegar. Ahí está. ¿No? Vamos a ver ahí. Se me cayó el gusto. Se cae ahí la goma. Vamos a organizar esto. Aquí tenemos... Vamos a introducir nuestra mano para asegurarnos que quede bien. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a girar un poquito. Así. Y esta punta la vamos a llevar hasta esta punta. ¿Ven? Hasta ahí. Y con nuestra mano nos ayudamos suavemente y marcamos. ¿Ok? Marcamos. De igual forma lo vamos a hacer en el otro lado. Esta punta, esta esquina, la llevamos hasta el centro. Ajá. Así. Estas bolsitas las pueden hacer de todo tamaño. Todas estas medidas son opcionales. Ustedes pueden hacer las bolsitas. Las bolsitas las pueden hacer y tener para un caso de alguna actividad que tengan ustedes. Para fiestas de cumpleaños, bautismos, cualquier acontecimiento que ustedes quieran tener. ¿Cómo ven? Entonces, acá tenemos una, dos, tres líneas. Vamos con nuestro dedo a darle forma y hacer esta así. Igual por el otro lado. Introducimos nuestra mano con nuestro dedo suavemente y armamos esta parte también. Ahí está. La línea de en medio tiene que ir. Entonces, aquí ya tenemos nuestra bolsita. ¿Ven? Vamos a ponerla así. La vamos a cerrar porque ya hemos introducido las dos partes. Ahora, ¿qué hacemos? La vamos a poner mirando a nuestro lado y le vamos a dar como una, una vuelta así. Como dos dedos aproximadamente. Vamos a marcar suavemente. Y ahora sí, vamos a hacer ya la corbata, el cuello y terminar de decorar. Ahora les explico. Como la bolsa es rojita, tengo mi plantilla de todos los tamaños de corbatas que he hecho. He utilizado el papel y la he marcado. ¿Ven? Ya he colocado el té y doble cara. Me falta removerlo. Le he colocado también, si ustedes observan, como la parte del nudito, dos papelitos ahí. Y ahora vamos a colocarlo en el centro de la bolsita. Ok. Ok. Vamos a ver eso. Hemos pegado ya la parte de la corbata. Como verán, con el té y doble cara. Recuerden que he doblado una parte de la bolsa porque es la parte decorativa. Con mi regla he pasado esta línea. Es todo el ancho de mi regla. ¿Para qué? Para sobreponerla en el cuello que va a ser acá. ¿Ven? Este va a ser el cuello. Le he colocado a un costadito, también té y doble cara, que lo voy a remover para que vean ya el acabado. Aquí ya tenemos entonces ya la corbata con el cuello que le hemos agregado. La tira del cuello es de 17 centímetros por 2.5 centímetros de ancho. Y la corbata, desde la parte del cuello hasta abajo, es de 18.5 centímetros. Como le repito, todas estas medidas las voy a colocar en la descripción del vídeo. Vamos a colocarle ahora unos, como es muy negrita y necesitamos que la camisa de papá quede bonita, le vamos a colocar unos corazoncitos. Ustedes pueden agregar todo lo que deseen, pero vamos a ponerle corazoncitos para que expresemos todo el amor que le tenemos a él. Miren qué linda. Ven acá. Este es cuando se cierra, se dan cuenta que es una camisa. Pero cuando la vamos a abrir para colocar lo que queremos, colocarle regalito, los bombones o lo que queremos, ahí tenemos la tarjetita. ¿No? Tenemos la bolsita abierta y todo. Este es un modelo y este es otro modelo. Las medidas son iguales, ¿no? 30 por 30 el papel y tiene las mismas especificaciones de tanto la corbata como el cuello. Bueno, este es el primer proyecto de bolsitas. Ahora vamos a segundo proyecto. Para este segundo proyecto vamos a hacer estas tarjetitas, pero con la diferencia de que vamos a abrirlas y ahí vamos a escribir el mensaje para nuestro papá. O el cuñado, el primo, el tío, hermano que tenemos. Miren qué lindas. Ahora vamos a hacer unas juntas para poder trabajar bien. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un papel que tenga las medidas 20.5 centímetros por 12.5 centímetros. ¿Ok? Hasta arriba, por supuesto. Y luego vamos a bajar, por eso son 12.5 centímetros, vamos a bajar 2 centímetros. A partir de esos 2 centímetros vamos después a cortar 2.5 centímetros en cada lado, solamente en una parte. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar. Aquí tenemos los papeles. Bueno. Vamos a ver si trabajamos con... Me gusta la rojita. Vamos a trabajar con la rojita. Que no tenemos roja. Vamos a trabajar con la roja. Entonces ya tenemos las medidas que les indiqué. Vamos a trabajar con la roja. Vamos a trabajar con la roja. Vamos a trabajar con la roja. Entonces trabajamos 2 centímetros. Solamente les sugiero que pongan un puntito, nada más. En el centro, 2 centímetros. 2 centímetros. Un momentito. Un momentito. Vamos a mover esto despacito. Un ratito, señores, señoras, cartas, camisitas. Ahí tenemos. Como esta va a ser la parte que vamos a trabajar el cuello y todo, vamos a hacer el corte en esta parte. Tenemos ahí, marcamos los dos. Utilizamos nuestro cúter. Y desde la mitad de la doblez hasta abajo lo vamos a cortar. Así. Luego ya con la tijera cortamos este pedacito. Después que hemos cortado, vamos a proceder a medir 2.5 en cada extremo. En cada extremo. 2.5. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un corte para armar el cuello. Entonces hemos cortado 2.5 centímetros para dentro. ¿Ven? En ambos lados. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Colocamos nuestra tarjeta camisa mirando hacia nosotros. Y suavemente vamos a levantar y vamos a hacer el cuello de esta manera. Miren qué linda. ¿Ok? Vamos a presionar. ¿Ven? Acá tenemos para escribir y acá tenemos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decorarla. Pero primero vamos a colocar la corbatita. Y en la corbata podemos utilizar algo, un color que pueda combinar. Vamos a ver. Y aquí tenemos la tarjetita terminada. Coloqué la corbatita, el cuello, le he pegado dos manitos y ya está lista para poder escribir y dejar toda la dedicatoria para la persona que queremos expresar. Fácil, rápidas de hacer, sencillas, pero hechas con mucho amor. Aquí tenemos estas cinco tipos de tarjetitas camisa y estas tenemos las bolsitas, dos bolsitas. En la parte posterior la estoy cerrando con un sticker, un piececito para que pueda rellenarla. Igual la he hecho con la otra y ahí tenemos. Espero que les haya gustado este proyecto de camisas, tarjetitas, camisas, bolsas, camisas, para que haga muchísimas, expresen su creatividad, su amor. Y recuerden, si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Happy Father's Day, feliz día del papá. Bendiciones alrededor del mundo a todos los papás. Y a ustedes, recuerden, si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Un abrazo, nos estamos viendo y escuchando en el siguiente videotutorial. Bye, bye.